Y bésame, y deja que los besos hablen, dejemos que todo esto fluya mientras bailamos aquí, así, así, baby, dame un beso, oh, 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 baby, dame un beso. Hola, Clara. ¿Qué tal estás? Sí, sí, yo voy al fandom casi todos los días, así que cuando quieras me avisas y vamos juntos. Perfecto. Ok, nos vemos. ¿Todo bien? ¿Salud? Necesito que hablemos. ¿Y de qué quieres hablar? Yo quería pedirte perdón por haber dudado de vos. Me demostraste una y otra vez que estás ahí para mí siempre. Cuando salió el video debería haberte dado la oportunidad de que me cuentes tu versión, estuve muy mal. Mira, Bia, eso ya pasó, está todo bien, de verdad, no hace falta que me pidas perdón. Sí hace falta, necesito hacerme cargo de mis errores y espero que me puedas perdonar. Me basta con poder explicarte lo que pasó de verdad en el video. Bueno, ahora sí, te prometo que te escucho. Alex me pidió que habláramos y me manipuló para que dijera lo que siempre dice su madre sobre Elena. Y eso fue lo que escuchaste en el video. Pero no es lo que yo pienso, de verdad. No lo puedo creer. Me encantaría tener a tu primo adelante ahora mismo, le diría de todo. Creo que ya lo he hecho yo por los dos. Hace poco nos hemos cruzado y hemos discutido bastante fuerte. Me duele que tengas que pasar por eso con tu propia familia. Bueno, y a mí me duele que tú y tus padres tuvieras que ver ese video. No puedo imaginar cómo se quedaron. Seguro que me odian. Bueno, no soy su persona favorita en este momento. Pero seguro van a entender cuando les cuente lo que pasó de verdad. Eso espero. Lo único que me falta es otro obstáculo entre nosotros. Eso no va a pasar. Lo único que me pitaste. ¡Shh!